Rambiutita os señora es en el credit store vamos hasta abajo del todo y las armas, las armas violetas estamos ahora creo que es un sniper el que nos toca vamos a ver a ver, no me pase nada, no, no no, no, no y correcto, el Arctic 50 Spirit Ops vamos bueno recibido, credit store completo nada, ya iremos por la próxima, nos vemos en the next video de credit store